Hoy en día en la fe de tus flores, mi cuerpo es firme con tus temores Como olvidar la gente hablar, y yo no me dejaré hablar Como cantar en todo tu colores, y yo no pincé que más ni una suele Cuando tus sombras fluyan así, que la cual en el suelo te falle bien Que el fuego de tu gola, que el mundo se fuera para decir adiós Como cantar en todo tu colores, mi cuerpo es firme con tus temores Y yo no te voy a perder la gente hablar, y yo no me dejaré hablar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!